Y mira, es una pregunta bastante compleja y con muchas aristas. Hay una arista que es casi antropológica, ¿no? Simon Freud, por ejemplo, decía que el ser humano tiene dos impulsos, uno de vida y uno de muerte, uno para construir y uno para destruir. Y en ese sentido, la agresividad puede, si es bien canalizada, bien usada, puede ayudar a remover obstáculos, digamos, y ha llevado al ser humano a grandes construcciones. Pero la agresividad naturalizada y mal usada cultural y socialmente puede llevar a la destrucción, destrucción de familias, de vidas. Y no hay que olvidarse de que la Argentina de estos últimos años viene pasando por situaciones de mucho estrés, ¿no? Y el estrés predispone a reacciones de agresividad, ¿no? Entonces, es como que estamos, en cierta medida, gran parte del país, gran parte de los argentinos, en una discusión de necesidades básicas. Y cuando las necesidades básicas en el ser humano no están cubiertas, ¿no? O hay una incertidumbre de si se va a poder cubrir o no, la reacción es mediante la agresividad, la violencia, ¿no? Sumado a esto, bueno, un montón de otras cosas que, por ejemplo, a ver, la familia de hoy, es como que el ser familia de hoy se está reconfigurando. Es como que la pregunta acá es, bueno, a ver, ¿cómo somos familia hoy? Y se está aprendiendo o se está visibilizando de que el ser familia es un ser sin violencia, ¿no? Por ejemplo, la violencia de los niños. Yo a veces les he planteado a adultos, ¿por qué le pegas a tu hijo cuando tiene dos años en una de esas, ¿no?, para corregirlo, pues no hace lo mismo cuando tiene 17. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es que el de 17 se va a defender y ha crecido. O sea, hubo una época en donde prácticas se naturalizaban y ya formaron parte, digamos, de una cultura. Entonces, bueno, parecería ser que está bien hacerlo y por eso se hace. O se está visibilizando esto, ¿no? Y que, bueno, hay otra forma de educar, de relacionarnos. Y entre hombres y mujeres también, digamos. Gerardo, sin especificar casos puntuales, digamos, que han ocurrido en nuestra localidad en las últimas semanas, la verdad que uno se alarma porque hay algunos que se conocen, otros que no se hacen público. Cuando se trata de parejas, el mal entendimiento o no entendimiento entre ellos. ¿Y puede ser que los hijos de por medio conlleve a esta situación la lucha por la tenencia de los chicos? Sí, también, sí, puede ser uno de los factores, digamos. Muchas veces las parejas, durante las separaciones, si la separación ha sido muy conflictiva, sobre todo en su ruptura, hay algunos que toman esta modalidad de que los hijos son como un botín de guerra, digamos. Y eso sí puede, digamos, aumentar la violencia. Pero lo que hay que ver ahí es rastrear la historia de esa pareja. ¿Cómo fue que esa pareja llegó y terminó en esto, digamos, no? Que si uno hace seguramente una historia de esta pareja y va conociendo, va viendo como muchos indicadores, ¿no? En donde en algún momento seguramente la forma de resolver las situaciones de la violencia se ha naturalizado y bueno, cuando termina, obviamente termina mal, ¿no? ¿Qué medidas se puede tomar ante esta situación como vecino, como familiar, como amigo o como autoridad? Y la primera medida es no dejarla pasar, ¿no? Si se sienten gritos en una casa, si se ven directamente actitudes de violencia, digamos, la actitud es del ciudadano comprometido, digamos, ¿no? Que son valores que hay que generar. Son valores que, siendo sinceros como argentinos, por ahí nos cuesta hacernos cargo de esto. Es como que, bueno, ¿para qué me voy a meter en problemas? Es una de las cosas que uno suele escuchar. Y la idea es que si uno ve que esto es muy grave o que se naturaliza en un lugar, a ver, acercarse... La mayor medida sería denunciar, ¿no? Que sería como la medida en donde vos constatas, bueno, acá sí hay violencia, hay que hacer algo. Bueno, ¿qué hacemos? Pero a ver, es esto de reconocer la necesidad del otro y reconocer a aquel que una vez está necesitando una mano. A nadie le gusta que le peguen, que le griten, que... Entonces, bueno, a ver, poniéndose en un lugar del otro, responder. Pero hay que ser, en esto yo creo que hay que ser realista. Estamos caminando a eso. Desde una mirada más descomprometida a una mirada más de decir, bueno, pará. No es que las cosas se arreglen con un chirlo o con gritos o con cuestiones así. Y sobre todo esto, ahora se ha visibilizado mucho la violencia del hombre para con la mujer, ¿no? En el contexto de la pareja. Pero pensemos en ese niño que se está criando, o en esos niños que se crían, digamos, y que ven que, no sé, que entre los padres se gritan, ¿no? El niño no solamente hace suyo el modelo de papá y de mamá, sino el modelo de la pareja. ¿Qué pareja internaliza ese niño, no? Entonces, la reflexión tiene que ser como muy profunda y muy sincera. Y yo creo que en este sentido estamos en camino a llegar a vivir esos valores. Que hoy, bueno, los vivimos a media, que no es poco. Pero que necesitamos crecer como sociedad, ¿no? Y en una sociedad nuestra, en la Argentina, muy estratificada. En donde hay como realidades fragmentadas. Y, bueno, ver como un proyecto común para unir todas estas cuestiones. Yo creo que el valor, los valores como el respeto, la tolerancia. No importa si tenemos razón. Primero, aceptémosnos y después veamos el camino que tomamos. Pero acá se discute para ver quién tiene la razón. Y en la pareja también, ¿eh? No se puede llegar a una mínima negociación a veces. Entonces vos decís, bueno, ¿de a dónde parto, digamos? ¿No? Entonces, un poco esa es la, alguna de los aspectos de esta situación, digamos. Por último, para no robar más tiempo, vos decís recién que por ahí nadie quiere meterse. El amigo, el familiar, el vecino, porque ¿para qué me meto? Pero cuando uno va a tomar una información, es decir, cuando ocurre este clase hecho, te plantean instancia privada. Y nadie te informa de la realidad de lo que está pasando. Porque la idea no es mostrar quién le pegó a quién o cuál familia es la que tiene problemas. Sino también que se informe para, por lo menos como medida preventiva. Hay también como una reticencia en cuanto a la información de este tema. Habló de nuestra localidad. Sí, sí. Pasa que una son las regulaciones de cada profesión. Suponga que nosotros los psicólogos tenemos el tema del secreto profesional. Yo no sé cómo será el tema del trabajo social. Pero en nosotros la formación es muy estricta en eso de decir, digamos, lo que pasa en el consultorio. Salvo que la persona, digamos, diga o uno cree e infiere que va a ser violento o agredir a otra persona o agredirse a sí mismo. O que un juez levanta el secreto profesional. Es como que hay que ser como bastante reticente en eso. Lo que sí es cierto, lo que vos decís, es que lo que falta son estadísticas analizadas desde lo cuantitativo y lo cualitativo para ser claros. Y para decir, en el pueblo pasa esto. Y en este sentido, tenés razón, es una falta por ahí de que no sentarse con las instituciones, por ejemplo, policía, área social, escuelas. O bueno, las instituciones que nuclean y reciben estos casos y decir, bueno, desde lo cuantitativo es esto y desde lo cualitativo, o sea, por qué nos pasa eso como pueblo, es esto. Eso sí no está. Lo que sí está es esta reticencia que tenemos los profesionales a decir, no, bueno, secreto personal hasta dónde llego. O el tema del área acá como conjunto, el cuidado de la información, porque estamos tratando este de vida de las personas. Pero es cierto lo que vos decís, que en eso otro hay una falencia y que no nos permite llegar a buenos diagnósticos a veces. Porque si vos querés cubrir una enfermedad, un problema, lo primero que tenés que saber es qué es lo que está pasando. Y a veces muchas intervenciones no son efectivas porque el diagnóstico no es bueno. Estaría buenísimo eso que vos decís, pero la realidad es que hoy hay algo por parte, fragmentado y bueno, es como que es limitada la cosa, digamos. ¡Gracias!